Hola nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y estoy aquí nuevamente para destacar otra noticia sobre la Fórmula 1 y se trata del equipo McLaren. Bueno, como ustedes sabrán, McLaren, ya tal cual les dije, McLaren ha confirmado su alineación para el 2015, o sea el próximo año. Recordemos que los pilotos titulares serán el bicampeón español Fernando Alonso, que regresa al equipo después de 7 años y el campeón del 2009, el inglés Jenson Button. Y como ustedes sabrán, Kevin Magnussen será, el danés será piloto de reserva y de pruebas del equipo inglés. Y bueno, y todos sabemos que Honda será el equipo, será la marca que suministrará los motores de la escudería McLaren y yo espero también que McLaren pueda conseguir un auspiciador principal. Recordemos que son muy pocos los auspiciadores que ha tenido McLaren este año, a excepción de marcas como por ejemplo así ESO, Movil 1 o Johnny Walker. Y bueno, todos sabemos que antes de que se confirmara que Alonso regresara a McLaren, hubo rumores de que iba a regresar a ese equipo. Y bueno, le deseo suerte a McLaren para que pueda mejorar sus resultados para el próximo año. Y bueno, eso ha sido todo, soy TF Coyote F1, que estén todos bien, que a mí fuera.